¿Conoces cuáles son las transmisiones automáticas de variación continua? ¿También conocidas como CBT? ¿O alguna vez te has preguntado cómo funcionan y por qué son cada vez más comunes en los autos modernos? Quédate en este video que aquí te explico. Una transmisión automática CBT opera de manera diferente a las tradicionales. En lugar de engranajes, utiliza poleas y correas para proporcionar una transición suave entre la relación de transmisión. Esto significa que no hay cambios de marcha perceptibles, lo que se traduce en una experiencia de conducción más suave y eficiente. Lo fascinante de la CBT es su capacidad para ajustar continuamente la relación de transmisión. Imagina tener una marcha infinita que se adapta al rendimiento óptimo del motor en cualquier momento. Esto no solo mejora la eficiencia de combustible, sino que también proporciona una respuesta más rápida y eficaz en diversas condiciones de conducción. Las CBT ofrecen beneficios como mayor eficiencia de combustible, aceleración suave y menos desgaste en comparación con las transmisiones convencionales. Además, al no tener cambios bruscos de marcha, la conducción se vuelve más placentera especialmente en el tráfico urbano. Así que en resumen, las transmisiones automáticas CBT son una maravilla de la ingeniería automotriz moderna. Proporcionan eficiencia, comodidad y un rendimiento notable. ¿Tienes alguna pregunta sobre la CBT? Déjalo en los comentarios y estaría encantado de responderlas. No olvides darle like y compartir este video si lo encuentras informativo. Hasta la próxima.